Hola a todos, bienvenidos una vez más a Happy Tech y en esta ocasión tenemos en mano el Verne Tor Plus un dispositivo que compite perfectamente con la gama de entrada Redmi de la marca Xiaomi así que no te lo pierdas porque está muy interesante y seguro te va a encantar Con un teléfono de gama de entrada que gana en casi todo comenzamos viendo su diseño que no es el más bonito ni el más atractivo del mercado encontramos un cuerpo metálico de 189 gramos con los bordes traseros inferiores y superiores de plástico en la parte trasera tenemos el logo de Verne con la cámara y el flash LED en el canto derecho tenemos los botones de volumen y power canto izquierdo tenemos la bandeja para la micro SIM y nano SIM y micro SD en la parte de arriba está la entrada convencional de auriculares y en la parte de abajo puerto micro USB típico, altavoz y micrófono en la parte delantera encontramos la cámara frontal, sensores y los botones capacitivos de atrás y menú y en la mitad tenemos el sensor de huellas que vamos a hablar más adelante seguidamente tenemos la pantalla y aquí vamos a puntualizar porque es el apartado más importante y que más me gustó de este Verne Tor Plus encontramos un panel super AMOLED de 5,5 pulgadas con tan solo 1280 x 720 píxeles y ya, ya vieron resolución HD simplemente una lástima que no tengamos Full HD y aún así es una maravilla es el primer teléfono que veo con panel AMOLED y que está tan económico para los que no saben la diferencia entre las pantallas IPS y las AMOLED son básicamente sus colores las AMOLED tienen colores más saturados, vivos y la verdad hacen que se vea bastante más vistosa y en lo personal me gusta mucho más tenemos buenos ángulos de visión, un brillo bastante decente para exteriores en calidad de detalle es bastante buena, muy buena sensibilidad pero es una lástima que en los vídeos por ejemplo de YouTube vamos a verlos nada más en 720p a 60 frames por segundo y en este caso decae un poco la calidad y la nitidez otro punto fuerte es el sensor de huellas y sin temor a equivocarme puedo decir que este sensor de huellas es el más rápido de la actualidad más rápido que cualquier gama alta y comparado con mi OnePlus 5 le gana con diferencia no sé cómo lo han hecho pero es un sensor ultra rápido no hay que dejar el dedo puesto, simplemente lo ponemos y apenas falla y yo creo que falla es cuando ponemos el dedo mal o tenemos el dedo sudado pero va perfecto para un dispositivo sobre los 100 dólares en cuanto al apartado fotográfico creo que lo han hecho muy bien poniéndosele una cámara ya que de esta manera reducen costos de fabricación teniendo en cuenta que dos cámaras en teléfonos de 100 dólares no merecen la pena y así pues tenemos un teléfono más barato tenemos un sensor posterior de 13 megapíxeles y la cámara frontal es de 8 megapíxeles graba vídeo en 720p con formato 3GP bueno comenzamos con la cámara trasera con condiciones de buena luminosidad es una cámara que está decente para su precio obviamente no la podemos comparar con por ejemplo el Xiaomi Mi 4 o el Redmi 5 pero tiene buen detalle, la verdad lo que es la exposición también la controla bastante bien pero por ejemplo lo que sería el rango dinámico si falla en bastantes ocasiones cuando tenemos contraluz o tenemos lados muy oscuros, lados muy claros si enfocamos en el claro la imagen se pone súper quemada y si enfocamos en el oscuro pues oscurece bastante la interpretación de colores no es del todo correcta son colores un poquito más fríos colores un poquito más naturales que lo habitual entonces hace que la cámara decaiga un poco pero en sí en general si hacemos zoom tenemos buen detalle tenemos buena nitidez y las imágenes pues sabiéndolas tomar salen bien la verdad no podemos quejarnos de esta cámara en cuanto a noche también me sorprendió porque hay teléfonos por este precio más que son súper malos y si aparece muchísimo ruido obviamente pero la imagen se puede observar, las luces se pueden ver también podemos incluso enfocar con algo de decencia en las imágenes al igual que lo que sería el flash también funciona muy bien en la foto de la maceta que están viendo ahí estaba súper oscuro 100% oscuro y el flash pues hace un buen trabajo en este caso pasamos a la cámara frontal de noche casi nada de detalle, mucho ruido podemos usar el modo beautiful pero bueno se ve más que todo pixelado como si fuera de dibujitos y si en el día se ve un poco mejor se ve bastante mejor, da un poquito más de detalle un ángulo también bastante amplio, no hay que alejar mucho la mano pero bueno la verdad es que la cámara es decente el vídeo 720p, un vídeo también que en rango dinámico falla bastante y varía de colores, varía de tonalidades bastante pero bueno es lo que tenemos pasamos al software y en este teléfono han metido Android 7.0 no got y bueno la verdad es que la experiencia es muy buena tenemos Android stock prácticamente con algunos añadidos que me gustaron primera vez que me gustan añadidos del sistema bueno tenemos un launcher que es el launcher de Verne que va súper fluido, o sea el terminal por donde lo muevas por donde lo toques, las opciones, todo lo que muevas se va a mover súper fluido sin ninguna ralentización y eso es algo que me gusta y que lo hace pues un competente directo de Xiaomi tenemos por ejemplo en el apartado de ajustes algunos añadidos como por ejemplo los botones en pantalla que podemos ocultarlos podemos también intercambiarlos entre ellos o simplemente pues dejarlos en pantalla a mí me gusta más tenerlos en pantalla porque al ocultarlos me parece que no sé el teléfono pierde un poquito de velocidad tenemos por ejemplo opciones como el botón de encendido cuelga o que simplemente pulsamos dos veces en el apartado en el botón de encendido y se abre la cámara luego tenemos gestos de movimiento para tomar capturas de pantalla con tres dedos que silencie cuando lo volteemos el doble toque para despertar una O por ejemplo para abrir la cámara una V para abrir la linterna y también pues con la M podemos controlar todo lo que sería la música me encantó por ejemplo estos gestos de la O y la V y es la primera vez que en un teléfono también chino los gestos funcionan súper hiper rápido o sea la O funciona muy bien la cámara y la V simplemente sin abrir, sin desbloquear funciona a la perfección es simplemente darle, dibujar la V súper rápido y se abre la linterna así que por este punto a mí me encantó tenemos también pues un modo inteligente el Pocket Mode y también la barra de estado donde podemos pues simplemente ir acomodando los toggles si queremos la hora y algunos que otros ajustes típicos si pasamos a la potencia al rendimiento tenemos un procesador de entrada también MediaTek 6753 de 8 núcleos a 1.3 GHz cada uno es un procesador de 64 bits tenemos una GPU Mali T720, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno que se quedan aproximadamente 24 para el usuario como puedes estar oyendo tenemos una configuración que no es ni siquiera gama media pero la verdad es que no sé cómo lo han hecho pero funciona muy bien y eso demuestra que esos teléfonos chinos o que Verne más bien mejor dicho se está posicionando en buenos teléfonos en cuanto a rendimiento en juegos por ejemplo probando el Modern Combat o probando por ejemplo el Ankylet, el Asphalt obviamente no se pueden jugar 100% con total fluidez se nota que otro lag, alguna pérdida de frames pero se puede jugar, es jugable eso es algo que me gustó y que un teléfono de esos jale un juego tan potente la verdad es que es impresionante lo que sería la reproducción de vídeo, reproductor multimedia aplicaciones pesadas como redes sociales funcionan en un 95% bien alguna que otra ocasión te da algún pequeño lag o algún pequeño retraso de algún gesto que hagas pero funciona todo muy bien la verdad me gustó muchísimo al igual que la navegación me parece que la potencia está muy bien para este dispositivo seguidamente tenemos la batería y como no puede ser de otra manera tenemos 6200 mAh y el teléfono es súper delgado o sea, la verdad es que no sé ni dónde están metidos estos 6000 mAh tenemos una muy buena batería con carga rápida me gustó muchísimo la duración es muy buena puedes incluso sacar 7, 8 horas de pantalla y con un uso moderado se puede traducir en 2 días más o menos o día y medio dándole cañita eso sí, me encantó y es uno de los pocos modos de ahorro de batería que es el súper modo de batería que tenemos un botón dedicado en el apartado izquierdo para entrar a este modo es un modo blanco y negro modo ultra ahorro y podemos allí simplemente desbloquear el teléfono y ya tenemos opciones para abrir aplicaciones podemos poner hasta 6 aplicaciones predefinidas allí aplicaciones de las que tengamos instaladas para entrar por ejemplo Whatsapp, navegación y todo se quedaría en blanco y negro tenemos un modo más pequeño se deshabilitan también las conexiones me pareció la verdad muy interesante que nos puede salvar la vida en momentos donde tengamos o estemos al cero ya con la batería pasamos ya a la conectividad tenemos Bluetooth 4.0 Wi-Fi, GPS todos los sensores 4G LTE banda de 800 MHz y bueno la verdad es que en el apartado de conectividad también está muy bien con todos los sensores el Wi-Fi tiene hasta redes 5G y bueno está súper bien para este precio su precio es de 114 euros más o menos unos 130 dólares incluso en otras tiendas se puede conseguir hasta 100 y algo súper económico la verdad creo que es uno de los mejores teléfonos en este precio y que si no te gusta MIUI para gastarte en un Xiaomi de entrada pues gástatelos en este Vernetor Plus porque la verdad es que promete muchísimo así que bueno si te gustó esta review no olvides dejarnos tu me gusta no olvides suscribirte al canal y nos vemos chao no olvides suscribirte al canal